¿Qué tal? Pues vamos a platicar de un tema interesante en el ámbito constitucional, en el ámbito procesal penal, que es la incorporación, mediante lectura, de entrevistas rendidas con anterioridad a la audiencia judicial. Esta es una figura que se encuentra regulada tanto desde el máximo ordenamiento legal como en el Código Procesal. Han existido diferentes interpretaciones sobre este particular y vamos a analizar hoy algunos criterios que se han emitido tanto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como por diferentes tribunales colegiados. Vamos a analizar también cómo es el esquema que debe de utilizarse para poder acreditar que es necesaria la incorporación de una entrevista, de una declaración, mediante la lectura, en un proceso que es predominantemente oral y máximo cuando estamos ante la audiencia del propio juicio. Pues bien, vamos primero a establecer de qué estamos hablando al hablar de esta figura. En la Constitución vamos a tener una primera referencia que es nuestro artículo 20 de la Constitución en lo relacionado con el artículo 20, el apartado A, que es el que establece las bases del proceso penal acusatorio y estaremos aquí en la fracción tercera. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Bien, esta es la condición. Para que una prueba sea valorada, solamente será aquella que se desahoga en la audiencia del juicio. Y el desahogo en esa audiencia del juicio tiene que ser conforme a la legislación aplicable, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y que en caso de recurrirse a la resolución que fuese condenatoria en un amparo directo, tendría como consecuencia la reposición de esa parte de la audiencia por esta anomalía. Bien, ahora veamos qué es lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre esta figura de la incorporación de prueba a través del tema de la lectura. El artículo que rige esta posibilidad es el artículo 386. Dice, podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos. Y nos va a abrir dos opciones. La primera de ellas es que el testigo o co-imputado haya fallecido. La muerte es un hecho que tiene que comprobarse, pero que desde luego demuestra la imposibilidad de que la persona se presente al juicio. Número dos, dentro de la primera hipótesis, presenta un trastorno mental transitorio. Tercera hipótesis, presenta un trastorno mental permanente. Tercera hipótesis, haya perdido la capacidad para declarar en juicio. Y por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. Repito, el primer supuesto, la versión primera, nos presenta estas hipótesis. La muerte de la persona, un trastorno mental transitorio, un trastorno mental permanente o que haya perdido la capacidad para declarar en juicio. Y la segunda fracción, la segunda categoría, nos dice cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o co-imputados fuere atribuible al acusado. Estamos ante dos planos completamente diferentes. En la primera categoría, que tiene cuatro hipótesis, son cuestiones que le pudieron haber ocurrido a quien iba a hacer el órgano de prueba, a quien se iba a presentar ante el tribunal. Son circunstancias que le están ocorreciendo a él, por él, por cuestiones vitales, por cuestiones de salud. O se murió, trastorno mental transitorio, trastorno mental permanente, o perdió la capacidad para declarar en juicio. Pero la segunda fracción, la segunda categoría, nos dice que sea atribuible su incomparecencia al acusado. Ya no es una cuestión física, psíquica de la persona, sino es algo que se le atribuye al acusado. Y la ley es muy clara cuando señala, cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada. No es a través de una conjetura de un quizá, un posiblemente no. Se requiere acreditación de las cuatro hipótesis de la primera categoría o de la hipótesis que conforma la segunda categoría. Bien, así las cosas. Vamos ahora a analizar cómo se han ido formando los criterios de interpretación respecto de estas dos categorías y sus respectivas hipótesis. Una de las grandes inquietudes que tenemos siempre en el ámbito penal, y bueno, quizá no sea exclusiva a nuestra ciencia de ciencias, es la discrecionalidad en la interpretación de la norma. Una norma que puede ser bastante clara, muy clara como la que acabamos de leer, puede dar lugar desafortunadamente a interpretaciones distintas. Pero esto ya tiene que ver con otros factores que en alguna otra sesión que me permitan habremos de comentar. Vean ustedes. Vamos a revisar un criterio que es el siguiente. El registro es el 20-170-53. Tiene como fecha el 10 de enero del 2018. Y la instancia es la primera sala. Esta instancia analizó un código de procedimientos penales estatal, que en este caso era el del Estado de México. Y analizó el artículo 374, fracción segunda, inciso D, que decía lo siguiente. 374, fracción segunda. Las partes lo soliciten, y el juez estime procedente por lectura o reproducción del registro respectivo, en la parte conducente, las declaraciones de coimputados, testigos o peritos que hayan fallecido, perdido la razón o la capacidad para declarar en juicio, estén fuera del país, se ignore su riesgo actual, y por eso no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. Si ustedes observan, esta porción normativa del Código Procesal del Estado de México ya abrogado, al menos mantiene algunas de las hipótesis de la fracción primera del 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí la Corte dijo lo siguiente, vean ustedes, que ese precepto es inconstitucional, porque vulnera el principio de inmediación. El principio de inmediación está establecido en el artículo 20, al inicio del propio, y ya se hace consistir en que el juez tiene que percibir el desahogo de las pruebas, tiene que vivenciar la producción del medio de prueba. Y dice, dado que la ausencia del testigo en la etapa de juicio y la incorporación de su declaración mediante lectura constituye un obstáculo que impida al juez o tribunal de juiciamiento percibir todos los elementos que acompañen a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y reflexionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. De manera que, en este supuesto, el juez no estará en condiciones de formarse una imagen completa del contenido y exactitud de la declaración, debido a que el testigo no se presentó a la audiencia de juicio, lo cual se traduce en una falta grave en las reglas del proceso, ya que sin inmediación jurídicamente no es factible considerarla como prueba válida para justificar la emisión de una sentencia. Bueno, hasta aquí, la estructura del argumento de la primera sala es muy atendible. Viola el principio de inmediación. ¿Ok? Viola el principio de inmediación y hace alusión a esta frase de componentes paralingüísticos. Es algo que tiene que ver con la psicología del testimonio. Hay, de hecho, una tesis de un tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que habla de la importancia de la psicología del testimonio. Pero sobre esa temática, también haremos una conversación en particular. Bueno, hasta aquí estamos que una porción normativa muy similar a la que hoy tenemos en el 386, fracción primera, en el año 2018, fue considerada inconstitucional por violar el principio de inmediación. Ahora, vamos a ver un criterio diferente de la primera sala. Perdón, un criterio similar de la primera sala que es también del año 2018, a propósito del caso que estamos comentando, pero donde adiciona como argumento que viola el principio de contradicción. Veamos aquí lo que señala el argumento. Vulnera el principio de contradicción en su vertiente de garantía para la formación de la prueba, dado que la ausencia del declarante en la audiencia de juicio y la autorización de incorporar su declaración mediante lectura anula la posibilidad de que la contraparte del oferente someta al sujeto de prueba al escrutinio de un ejercicio contradictorio que le permita controvertir la credibilidad de su testimonio, lo cual se traduce en una falta grave a las reglas del debido proceso porque sin contradicción, jurídicamente no es factible considerarla como prueba válida para justificar la dimensión de una sentencia. Déjenme decirles, a propósito de este argumento, que el origen del cross-examination contrainterrogatorio tiene sus raíces en Inglaterra y prácticamente en el siglo XVII. Antes de ello, la defensa no era permitida en los juicios que se llevan a cabo en esa parte del mundo. El argumento se sacó a consistir en que nadie mejor que el acusado si era inocente, estará en condiciones de detenerse. Los tiempos fueron cambiando y se fue aceptando la participación de la defensa, pero única y exclusivamente limitada a contrainterrogar a los testigos de acusación, a los testigos de cambio. Y de ahí es donde viene esta figura del contrainterrogatorio que terminó en el derecho a un usafón de los Estados Unidos y bueno, después con nosotros la tenemos aquí presente a través del principio de contradicción entre otras figuras. Esto lo tenemos en 2018. En conclusión, la incorporación de la antelectura de declaraciones llevaría principios de inmunización y principios de contradicción. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿el derecho cambia? No, el derecho no cambia, cambia las personas o cambia el criterio de las personas. Les voy a contar lo que sucedió en nuestro país en el año 2015. Y esto nos puede llevar a muchos temas, ¿no? Hay una probabilidad del criterio judicial, nos puede llevar a temas de irretroactividad de la norma, etcétera. En el año 2015, el 5 de junio de 2015, unas personas que dicen ser policías federales y ministeriales en Zacatecas que entran a un establecimiento mecánico y amenazan a la dueña, una mujer, la dueña, un varón, diciéndoles que la venta clandestina de combustible es un delito y que les tienen que entregar cierta cantidad de dinero si no quieren verse metidos en problemas. El 8 de junio del 2015, las víctimas dicen haber recibido una llamada telefónica de sus agentes donde aumentan la cantidad de extorsión. La esposa y el esposo acuden a presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente. Se inician las investigaciones. el juicio, la audiencia de juicio inició el 4 de julio del 2017. 2017. Todavía no se emitían estos criterios de los que estamos hablando, 2018. Bueno, cuando empieza la audiencia del juicio, la fiscalía, en este caso fiscalía federal, porque eran agentes de la policía federal ministerial, le dicen el juez, solicito el uso de la palabra, voy a incidentar. Después, adelante. Antes del regato de apertura, desde luego, recordemos que en la audiencia del juicio oral y en todas las audiencias se puede incidentar en cualquier momento. Y entonces, dice la fiscalía, voy a incidentar porque no se pueden presentar mis testigos de cargo, la esposa y el esposo, los esposos no pueden presentarse aquí porque sufren de un trastorno mental transitorio. ese trastorno mental transitorio es el estrés postraumático. Y para acreditar mi incidencia, presento aquí el testimonio de los psicólogos. Ok, defensa, algo que decir, la defensa al objeto y se procede al desahogo de las testimoniales de los peritos en psicología, peritos oficiales. Entonces, el perito, perdón, el fiscal empieza a preguntarle a los peritos que son, a que se dedican, ya saben, lo que tiene que ver con la acreditación. Después de la acreditación, empiezan a preguntarle sobre el tema del trastorno mental transitorio y ahí se vierte información muy interesante y muy importante. Los temas mentales son apasionantes, no me dejarán mentir, son extraordinariamente apasionantes. Las enfermedades mentales, por ejemplo, hay un autor extraordinario que puso de cabeza a la psiquiatría, la psicología, al preguntar si puede existir la enfermedad mental, si la mente es un órgano, si la mente no es un órgano, entonces no se puede enfermar, entonces no podemos hablar de la enfermedad mental y esto viene en la línea de pensamiento de conceptivo de Michel Foucault entre de muchos otros pensadores. Bueno, este libro se llama La fabricación de la locura. La fabricación de la locura. Muy bueno. Ahí luego en los comentarios les voy a poner la editorial y la obra del autor. Bueno, trastorno mental transitorio no existe. Esa es una revelación que tengo que hacerles. El trastorno mental transitorio no existe. Es una invención de carácter jurídico. Es una invención que hicieron un catalán y un andaluz, aunque no estoy cierto si don Luis Jiménez de Azúa era andaluz. Pero el catalán era Sanchís, un médico forense. Entre Luis Jiménez de Azúa, que tiene entre muchas de las obras una que se dedica a esta temática que se llama Crónicas del Crimen. Sanchís Banús y Jiménez de Azúa son quienes crean este concepto de trastorno mental transitorio. Entonces, cuando ustedes en una audiencia le pregunten a un psicólogo, ya hago un paréntesis, o un psiquiatra, porque eso es algo importante también de discernir, pues lo que le van a decir es, no sé de qué me está usted hablando, yo no sé que es un trastorno mental transitorio, porque eso no existe. es una concepción de los abogados y esto nos lleva de nuevo al tema de la Torre de Babel. Los abogados hablan un idioma, los peritos otro, el investigador otro, etcétera. Bueno, en las preguntas que le están haciendo al perito y en las que la defensa también participa, dicen los peritos, bueno, bueno, a ver, entiendo que lo que usted me está preguntando es ¿qué tiene que ver el estrés postraumático? Bueno, el estrés postraumático es una afectación que debilita el ejercicio de recuerdo, que debilita a la persona, la minora, en su concepción del mundo, en su autoconcepción, en sus tres esferas en lo que se maneja el tema psicológico y hacen una narrativa interesante, pedagógicamente interesante. Por ejemplo, podríamos nosotros decir que la conciencia, que es la apreciación del individuo respecto de sí mismo y del medio que lo rodea, se ve impactada por un hecho de esta naturaleza. Y entonces nos hablan de diferentes formas que se genera esta afectación. Vean ustedes, perturbación de la capacidad de síntesis de la conciencia, tendencia al automatismo, hipopnesia irregular, tendencia a la impulsividad. ¿Ok? Pero todo esto en los términos psiquiátricos es una cuestión incompleta de un trastorno. incompleta, no completa. Y esto tiene muchísimo que ver, claro. En el ámbito penal que es extraordinario, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Todas y todos tenemos la obligación de estudiar todas las ciencias penales que están inmersas. No nos podemos quedar al nivel del codiguito. Hay que estudiar criminología, criminalística, ciencias forenses, constitución, etcétera, cantidad de cosas. Bueno, filosofía, por supuesto. En el caso que les digo, la fiscalía sigue preguntando y le dice al juez, ¿está acreditado que las personas tienen un trastorno mental transitórico? Y el juez se las compra, el juez se las compra, le dice, listo, para mí está acreditado. Entonces, se permite la incorporación mediante lectura de las entrevistas que los esposos rindieron con relación a estos hechos. Bueno, pues entonces, el tema, los policías salen condenados, no una pena tan alta porque era tentativa de extorsión, y entonces se genera un asunto en el que condenados se van a la apelación, se confirma y se van al amparo. Pero en el amparo, en el amparo directo, plantean un tema de inconstitucionalidad, la defensa de inconstitucionalidad del artículo 386, fracción primera. que lo pongo nuevamente en la pantalla para que ustedes me recuerden. Aquí está, miren. Dijeron, esta parte es inconstitucional. ¿Y de qué se valieron? ¿Qué argumentos utilizaron? Ah, adivinaron ustedes. Violación al principio de inmediación y violación al principio de contradicción. Utilizando los argumentos que la primera sala en el 2018 había empleado cuando resolvió sobre el código de procedimientos penales del Estado de México. Bueno, nada más que ahora le tocó a una integración de la corte algo diferente porque algunos de los ministros que compartieron aquel criterio en el 2018 participaron en esta nueva determinación. la primera sala y en la ponencia de la ministra Ríos Farhad se dieron a una interesantísima tarea con relación a analizar no el trastorno mental transitorio ojo sino lo único que le compete a la corte que es si la norma es o no inconstitucional en eso se metió la corte y hacen un extraordinario análisis bueno leyeron hasta el DSM-5 ustedes saben que el DSM-5 es el último manual psiquiátrico de trastornos es como el moderno mal y malificado lo citan y citan una gran cantidad de tesis de Estados Unidos y del Tribunal Europeo por eso esa sentencia es extraordinariamente rica y lo que termina diciendo ahora la corte es que el artículo 386 en su fracción primera no es violatoria de los principios de inmediación contradicción igualdad procesal es decir abandonan aquel criterio y dicen no eso está bien y si se puede es posible ahí tienen ustedes la tesis que la pueden consultar en cualquier momento 20 23 542 ok cómo se llegó a esto bueno tras un análisis de pues las diferentes disposiciones que existen en otros procesos penales en Europa en Estados Unidos diciendo si es posible incorporar mediante lectura estas entrevistas sin que ellos viole los principios que rigen el proceso penal ahora hay trastorno mental transitorio por el tema del estrés postraumático la corte no se puede meter a eso porque es un tema de legalidad entonces le dice al colegiado ahí te lo regreso y tú analizan si se da o no se da un trastorno mental transitorio bueno como les dije al inicio de esta exposición el trastorno mental transitorio es una inversión jurídica su papá don Luis Jiménez Azúa y Sanchis el médico de la ciudad durante mucho tiempo en nuestro país diferentes defensas penales intentaron recurrir al tema del trastorno mental transitorio para establecer un expediente de responsabilidad de las personas que eran señaladas de la policía un hecho por ejemplo se llegó a decir que los celos son un trastorno mental transitorio y aquí tenemos ven ustedes estamos hablando del año 1957 los celos por muy agudos que sean son ordinariamente controlados por el ser humano al constituir impacto emotivo que causa trastornos que no nublan la conciencia sino que el sujeto sin perder el sentido de autocrítica puede valorar y resolver si se deja llevar por el impulso o lo frena o en otras palabras no se trata de un trastorno mental transitorio y menos de orden patológico sino de un trastorno emocional ya vieron ustedes o leyeron un poco de lo bueno veamos de lo y ahí van a tener un tema de celos extraordinariamente llevado por la pluma de William Shakespeare pero los celos como dijera Vicente Fernández estos celos no constituyen bajo ninguna circunstancia un trastorno mental transitorio no lo es ¿qué más ha intentado hacer pasar como un trastorno mental transitorio el estado de debilidad vean ustedes 1959 este es un caso interesantísimo porque es el caso de la 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 célebre de Catalina Sánchez Catalina Sánchez vivía por el Ajusco estaba juntada con un exmilitar tuvieron dos hijos y el exmilitar tuvo otro querer y decidió irse con su otro querer y Catalina pues andando chiles mató a los hijos para que no se los llevara con otra mujer pero ya cuando reaccionó le habló a su esposo llegó lo llevaron al médico que ya estaban matos entonces ella fue detenida y la defensa alegaba que se encontraba en un estado de inconsciencia en un trastorno mental transitorio yo no sé yo no sé cómo resolvería hoy el Poder Judicial Federal con el tema de la perspectiva de género igual y estarían resolviendo que el culpable era el marido por la violencia de simetría de poder ejercida la mujer que la conduce al alcoholismo etc 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 no estoy exagerando porque ya haremos otras sesiones sobre este tema tan fundamental de la perspectiva de género y cómo está influyendo ojo cómo está llegando a influir en la valoración probatoria ya lo veremos pero bueno regreso aquí con el caso de Catalina donde dice en ningún momento llegó a acreditarse que el homicidio cometido por la acusada de las personas de sus menores hijos se hubiera realizado encontrándose inmersa en una situación de inconsciencia causada por el alcohol ingerido que le produjera un trastorno mental transitorio involuntario si quedó establecido que la veredad fue consecuencia de un acto deliberado al ingerir licor y por otra parte su confesión el dictamen del perito tercero en discordia y en parte de los demás dictámenes son concluyentes en el sentido de que no se pudo establecer científicamente que el evento criminoso se hubiera perpetrado dentro del breve lapso conclusivo que se da en una constitución epileptiforme o sea un tema de epilepsia que la persona esté sin control esté en un automatismo bueno y si es un estado completo de inconsciencia en el que aplica un trastorno mental transitorio ese es un ejemplo pero Catalina así como estuvo en la Mataninos que le tocó inaugurar por cierto la cárcel de mujeres porque se cerró la parte dedicada a mujeres tanto en la cárcel de Milenco como en el Palacio Negro a ella le tocó inaugurar la cárcel de mujeres que la prensa de la época le llamó la jaula de oro bueno tenemos otro caso de mamá matando hijos por amor de comillas pero que amerita otro tratamiento porque ese es el caso de la llena de Querétaro la señora Mijanjos que mató a sus hijos pero ya también si ustedes gustan pues en otro caso lo analizamos a detalle ahora bien ¿qué sucede? fíjense fíjense la diferencia fíjense la diferencia hay una pareja una pareja y el varón le impone la cópula a su esposa después de golpearla y la obliga entonces aquí hay una violación y la señora no se quiere presentar al juicio y entonces se incorpora mediante lectura ¿y por qué aquí sí se incorporó mediante lectura y no hubo problema? porque el encuadre que le dio la autoridad es esto es una causa atribuible al acusado ella está mal sí ella está con muchos problemas pero tiene miedo de esta persona y es un tema atribuible al acusado fracción segunda ahí es distinto ¿ok? veamos este otro caso miren entrevista de la víctima del delito ¿es legal por excepción? su incorporación mediante lectura con fundamento en el artículo tres ochenta seis fracción segunda del código nacional de procedimientos penales cuando se acredita que la incomparecencia de aquella al juicio obedeció a que fue amenazada de muerte por el acusado bien fracción segunda en el caso de Zacatecas que es el que estamos comentando la víctima sobre todo la señora dice me amenazó de muerte me dijeron que si yo iba y denunciaba nos iban a matar a todos entonces la fiscalía lo que tenía que haber dicho es un tema atribuible a los elementos de la policía federal ministerial no es de que era un trastorno mental transitorio por estrés postraumático el error lo tuvo la fiscalía cuando incidenta en la fracción primera y no en la fracción segunda que era la adecuada no sé si se quisieron lucir con el sistema psicológico que además lo hicieron incorrectamente y en breve lo diré por qué y aquí tenemos un caso más declaraciones de menores de edad víctimas de delitos sexuales si el agresor es ascendiente y fue este quien contribuyó para que no se presentaron a la audiencia del juicio por haberlos amenazado justifica su incomparecencia y legaliza permite la incorporación mediante lectura de las declaraciones bien en conclusión el trastorno mental transitorio debe de acreditarse perfectamente ante un tribunal y no es con psicólogos no es la psicología es la psiquiatría es la psiquiatría ¿cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría? la psicología atiende temas de carácter mental con una metodología para resolverlos la psiquiatría atiende ya trastornos identificados que tienen que ser neutralizados controlados generalmente bajo régimen de ingesta de medicamentos y en otras de reclusión de la persona en establecimientos adecuados hablemos de una esquizofrenia por ejemplo entonces ¿quién es el experto o la experta para decirnos si la persona tiene o no tiene un trastorno mental transitorio? la psiquiatría forex no la psicología que son los psicólogos que llevó a su incidentación previa al inicio del inicio si la persona no quiere presentarse por temor a lo que le puede ocurrir eso es fracción segunda atribuible al acusado y eso se puede acreditar con la propia declaración con los testimonios de quienes hayan sido testigos de esa amenaza de muerte o del estado de estrés de la persona después de los hechos y la psiquiatría que se haga sobre el particular y es decir si la persona pues estaba bastante preocupada por esa amenaza de muerte entonces si hay una alteración en el estado diálogo ¿correcto? ojalá que esto sea de su interés y espero sus comentarios opiniones allá abajito en nuestro canal de YouTube nos vemos en la próxima sesión hasta pronto